Muy buenos días amigos y amigas Hoy vamos a seguir con derivadas implícitas Vamos a hacer el ejercicio 7 Bueno entonces, recuerden que es con el licenciado Rolfo Rodríguez Alquerés Empezamos de una vez Te vamos a colocar así Vamos a derivar con respecto a x Entonces, x al cuadrado Y También A x más 2y Sobre x menos 2y Entonces aquí vamos a aplicar la derivada del cociente Y aquí la derivada de una potencia Bueno recuerden que acá tengo Las propiedades Para poderlo resolver Bueno entonces Vamos a seguir bajando acá Este nos queda así Vamos a aplicar la derivada del cociente Que es la propiedad 6 Entonces acá observamos Dividido entre v Y entonces nos queda así Observe que v Que es el que está en el denominador Va a quedar en la parte de arriba Entonces de una vez x menos 2y Lo vamos a colocar acá arriba x menos 2y Y derivamos lo que está arriba Y lo que está arriba es x más 2y Entonces vamos a derivar Esta parte de arriba x más 2y Luego sigue menos Luego sigue menos Y ahora observen la u Es lo que está arriba Lo volvemos a copiar Y derivamos Lo que no habíamos derivado Que es lo Lo que está en la parte de abajo x menos 2y Entonces por la derivada ¿Cierto? Con respecto a x Y copiamos x menos 2y x menos 2y Bueno, sobre V al cuadrado Y v es lo que está en el denominador Entonces nos quedaría x menos 2y Esto al cuadrado Bueno, entonces lo único Que vamos a hacer es Derivar Con respecto a x Y eso es lo que sigue Aquí debajo Bueno, entonces Derivando x al cuadrado Recuerde la derivada De una potencia Tiene la forma x a la n Entonces ya saben Colocamos el exponente Lo bajamos, ¿Cierto? Por x a la n menos 1 Y al exponente le restamos 1 Entonces este exponente Lo bajamos Entonces me queda 2x Y 2 menos 1 Que haría 1 Entonces nos queda 2x Entonces la derivada De x al cuadrado Es 2x Por dx Sobre dx Como nos da dx Sobre dx Ya sabemos que Se simplifica Y me queda 1 Entonces nos lo vamos a colocar acá Para que no nos quede tan Tan grande el ejercicio Entonces lo vamos a dejar así 2x Y esto es igual Volvemos y copiamos acá Esta expresión x menos 2y Entonces la volvemos a copiar x menos 2y Multiplicado por La derivada de x más 2y Entonces la derivada de x Sería dx sobre dx ¿Cierto? Y dx sobre dx Eso nos da 1 Entonces de una vez 1 más 2y Vamos a derivar 2y El 2 es una constante Entonces la dejamos quieta Y derivamos y Y la derivada de y Y es de y sobre dx Entonces de una vez Ahora seguimos Menos x más 2y Se vuelve y se baja x más 2y Por la derivada de x Que ya sabemos que es 1 Que ya sabemos que es 1 Menos La derivada de 2y Que sería 2 Y la derivada de y es de y sobre dx Sobre x menos 2y Al cuadrado Bueno esta expresión La vamos a pasar a multiplicar acá Con 2x Entonces de una vez Vamos a hacer eso Entonces 2x Multiplicado por x menos 2y Y esto al cuadrado Y esto es igual Y ahora vamos a resolver Estos productos Póngale cuidado Como se hacen Bueno para resolver Esos productos Vamos a copiarlo acá Entonces que haría x menos 2y Multiplicado por 1 más 2 De y Sobre dx Y por el otro lado Vamos a hacer El otro producto x más 2y Por 1 Menos 2 De y Sobre dx Bueno entonces Preste atención Como vamos a hacerle Bueno empezamos Con este x menos 2y Por 1 Más 2 De y Sobre dx Entonces multiplicamos Así Primero multiplicamos Vamos a utilizar El método De la carita feliz Entonces Quedaría x por 1 Y luego Menos 2y Por 2 De y Sobre dx Entonces de una vez Multiplicamos Así En esa forma Entonces Como nos queda Nos queda así x por 1 Daría x Y menos 2y Por 2 De y Sobre dx Que haría Menos por más Da menos 2 por 2 4y De y Sobre dx Estamos copiando Así como está Bueno ahora Vamos a completar La boca Cierto De la carita feliz Y de una vez El mentón Entonces Entonces como nos queda Menos por más Da menos Y que haría 2y por 1 2y Entonces de una vez 2y Ahora más por más Da más Y x Por 2 De y Sobre x Que haría 2x De y Sobre dx De y Sobre dx Ahora vamos a hacer El otro producto Entonces hacemos Igual Entonces preste atención Como se hace Bueno entonces multiplicamos X por 1 Y luego 2y Por menos 2 De y Sobre dx Bueno entonces como Acá hay un menos Vamos a colocar aquí Un paréntesis Entonces nos queda Más por más Da más Y x por 1 X Queda x positivo Ahora más por menos Da menos Y 2y Por 2 de y Sobre dx Que haría 2 por 2 4 Y De y Sobre dx Ahora observe Lo que sigue Ahora sigue La boca Y luego sigue El mentón Entonces seguimos Las flechitas ¿Cuánto nos queda? Más por más Da más 2y por 1 Pues nos daría 2y Ahora sigue Más por menos Da menos Y x por 2 Nos daría 2x De y Sobre dx Entonces De y Sobre De x Bueno entonces Vamos a Resolver Este paréntesis Bueno entonces Seguimos bajando 2x Por X Menos 2y Al cuadrado Es igual Entonces bajamos La x Menos 4y De y Sobre dx Menos 2y Más 2x De y Sobre dx Aquí cambiamos De signo A cada término Porque está Este signo de agrupación Está presidio El signo menos Está positivo Queda negativo Negativo Queda positivo De más Más 4y De y Sobre dx Está positivo Queda negativo Negativo Positivo Y ahí vamos Bueno De esta cuenta Como nos quedó Ahora vamos a asociar Los que no tengan De y Sobre dx Los asociamos Por aparte Y los que tengan De y Sobre x Los asociamos En otros signos De agrupación Entonces bajamos Esto Entonces nos queda Así 2x Por x Menos 2y Y esto Al cuadrado Esto es igual Entonces aquí asociamos Los que no tengan De y Sobre dx Entonces Observamos Está la x Vamos a hacerlo Con un color Amarillo Para que ustedes De una vez Se den cuenta Que estamos haciendo Vamos a asociar Los que tengan Los que no tengan De y Sobre x Sería esta x Acá está Menos 2y Menos x Menos 2x Menos 2y Bueno Entonces los asociamos Entonces asociamos La x Menos 2y Menos x Menos 2y Cerramos Abrimos paréntesis Y ahora asociamos Los que tengan De y Sobre dx Y cuáles son Ustedes son Los que voy a A A Resenir aquí Con rojo Serían estas expresiones Cierto Entonces nos queda así Entonces Como yo De una vez Me estoy factorizando De y Sobre dx Voy a copiar solamente Menos 4y Más 2x Más 4y Y Más 2x Y De y Sobre dx De una vez Lo factoricé Ahora desee Cuenta Lo que sigue Vamos a Reducir Términos Semejantes Entonces Que haría 2x Por x Menos 2y Al cuadrado Y esto es Y esto es Igual Y esto es igual Observe Que aquí x Se cancela Con menos x Aquí Menos 4y Se cancela Con 4y Y que me queda Y que me queda Me queda Menos 2y Más menos 2y Se suman Tienen igual signo Se suman Entonces 2 más 2 Daría 4y Negativo Como son negativos Queda Negativa La respuesta Ahora Serve aquí 2x Más 2x Que haría 4x De y x De y Sobre De x Bueno De ese cuenta Cómo está quedando Recuerde que nos toca Despejar De y Sobre de x Entonces Vamos a continuar Acá arriba Entonces De una vez Hacemos Lo siguiente Bueno Entonces Vamos a escribir Esta expresión Aquí en esta parte Menos 4y Más 4x De y Sobre De x Y esto es igual Entonces escribimos 2x Multiplicado por x Menos 2y Al cuadrado Y seguimos Acá arriba Esta expresión Menos 4y Que está restando Vamos a pasarla Con signo cambiado Entonces la vamos a pasar A sumar Entonces me queda 4x Por De y Sobre de x Es igual Es igual A 2x Por x Menos 2y Y esto va Al cuadrado Pasando esta expresión Con signo cambiado Me queda Más 4y Ahora este 4x Que está multiplicando Pasaría a dividir Entonces me queda De y Sobre de x Es igual Y escribimos De la siguiente forma 2x Por x Menos 2y Al cuadrado Más 4y Sobre 4x Bueno Como ustedes pueden Observar Ya llegamos A la solución Ya llamamos De y Sobre de x Entonces nos quedó así Bueno amigos y amigas Los invito a que se suscriban A este canal educativo Y dale me gusta A los videos Y nos vemos En la siguiente clase Chau chau Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Mi nombre es Nicolás Mi nombre es Lorena Florín Y nos gustan Las matemáticas Mi nombre es Natalia Hidalgo Mi nombre es Gabriel Y nos gustan Las matemáticas Adiós Tú Mi nombre es Tísimo Chicos Me Te